hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y chicas del coro el día de hoy vamos a realizar un suculento crafteito de caballitos tierre 5 en esta ocasión son 2800 2800 hoy nada más 283 callitos y en el inventario pues aparentemente tenemos 13 millones 133 mil 836 pero aquí la pregunta no es el cuánto dinero tengo en el bolsillo sino más bien híjole voy a poder vender toda esta cantidad de caballos en brasilia porque es el lugar donde realmente considero y pienso venderlos ya que sacarlos de acá va a ser si bien es complicado va a ser un peso en el mamut que no considero pues ahora sí que almacenando dentro de para sacar cosas de acá o sacarlos de acá porque si bien también saco diferentes cositas de pues de presiden aprovechando pues la situación que tiene esta ciudad ok pero vamos a buscar dónde vamos a carácter estos caballitos en esta ocasión pues nada más solamente hay estos dos ya bajaron de precio estaban en 2000 y fracción así que es una pues es un buen momento para poder craftearlos bien llegamos sumamente rápido muy bien entonces en esta ocasión vamos a estacionarnos primero por aquí nos estacionamos en esta ocasión si me traje unas ensaladitas porque bueno considero que es una cantidad considerable y pues dije ok puede que aquí podamos obtener una ganancia al respecto no pero bueno para empezar cuánto material necesitamos para craftear esto pues bueno por cada caballito blindado porque de esto estos van a ser vamos a necesitar 20 lingotes de tier 5 y también 10 telas de tier 5 a ver vamos a quitar por aquí al señor tokio y compañía este vamos a dejar esto muy bien entonces pues aquí traigo la cantidad exacta de los materiales que voy a necesitar para poder realizar este crafteito entonces son 283 por 20 lingotes es igual a 5660 y 283 por por 10 nos da un total de 2830 o se hace estas porque 2830 y aquí traigo 32 porque recuerden que aquí nos falta una unidad para llegar a los mil ok entonces vamos a darle vamos a echarnos una ensaladuque ahí va y vamos a craftear de a 100 está mira 100 y esperemos que podamos pues ahora sí que adquirir una muy buena cantidad de caballitos obra maestros sobresalientes bueno que a final del día es lo que estamos pretendiendo no que generar la mayor ganancia recuerden 13 millones 134 mil 259 pero bueno antes o en este trayecto en lo que seamos esta actividad quiero recordarles que se pueden suscribir al canal y que es totalmente gratis que pueden dejar un suculento y mamalón like que pueden dejar un comentario que pueden compartir y también ya está la opción de unirse que son las membresías en las cuales pues bueno si ustedes quieren apoyar de esa manera el canal pues ya iré trayendo material o vídeos mejor dicho exclusivos por así decirlo para todos aquellos que decidan apoyar de esa manera también recordarles que abajito está el link del disco y también está el disco del gremio si quieren formar parte de así que ya es decisión de ustedes si quieren formar parte del disco del canal o ya bien quieren postularse a para que puedan hacer actividades con el señor tokio y compañía este y pues nada por ahí acabamos de ver una situación un tanto suculenta peculiar y mamalona en la cual ya ha llegado este evento o más bien va a llegar este evento de pascua que va a empezar en el servidor del norte el 19 de marzo y va a terminar el 2 de abril recuerden que esta actividad o este evento está sumamente suculento porque tenemos al parecer un 35 por ciento de fama o de bufo de fama este y pues vamos a tener el spam de muchísimos huevitos en todo el continente royal zona negra y demás recuerden que también van a estar espalando unos cofres que son de pascua y ahí vamos a encontrar la posibilidad de adquirir estas estos huevitos los cuales al eclosionar los vamos a obtener la montura de tier 8 de él del rabbit en este caso sería el conejito blanco y también el conejo de caerleón recuerden que el rabbit o el conejo blanco de tier 8 tienen la habilidad de saltar y el de caerleón tiene esta que se le llama furia conejil si no me equivoco y tan está muy chula recuerden ahora si hay una diferencia muy grande entre uno y otro y uno está muy caro y otro no si tienen la suerte de encontrar estos huevitos pues el de tier 8 que es el blanco cuesta aproximadamente en este momento como 2 millones tal vez y en este evento pues a lo mejor baja más de precio así que si no lo tienes pues puedes aprovechar pero también está el conejo de caerleón pero este si vale alrededor de unos 30 millones 30 y tantos millones tal vez baje un poco en este evento pero si tienes la suerte de encontrarlos en zona negra o en todo caso en zona roja este pues ten en cuenta que pues vale muchísimo pero muchísimo así que ahí está el dato para todos aquellos que estén interesados también vamos a tener diferentes beneficios al respecto de esto cuando encontremos los huevitos los vamos a poder tronar y estos huevitos nos van a dar chocolates y huevitos los chocolates tienen ciertos efectos en el en el en el avatar como como así por así decirlo y este los huevitos los puedes canjear los puedes canjear por un skin que ahorita te la voy a enseñar este este skin pues comprende de unas 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 botas un atuendo un casco también tenemos un como un canasto que en este caso sería la función de la capa y también podemos canjearlo por un huevito que es como de oro y que podemos guardarle muy poquitos ítems porque no carga mucho es un cofrecito en forma de oro perdón de huevito de oro y ahí podemos guardar unas cuantas cositas también tenemos la opción de juntar todos estos huevitos y creo que por cinco mil huevitos de estos podemos adquirir la este la skin o el croma de se llama como ex executor o algo y se llama que es como una ahorita la vamos a ver como si fuera un modelador pero es una skin donde pues vamos a aventar como conejitos o vamos a aventar pollitos y así entonces está muy chulo ahorita lo vamos a ver entonces muy probablemente también estos huevitos bajen bastante de precio y se necesitan cinco mil para hacer el crafteo así que estar al pendiente de ello para que pues también ustedes vean la posibilidad de que a lo mejor compren si es que les interesa ese skin o a lo mejor estarlos juntando para que el año que entra los puedan canjear y pues tener ese croma o ese skin porque últimos tres y así terminamos no tuvimos ninguna obra maestra que triste creo que no voy a volver a craftear con con ensalada porque vean de nada me sirvió tener ensalada y sólo tres sobresalientes y ninguna obra maestra nos sobraron nos regresaron estos materiales recuerden que eran 13 millones ciento ciento treinta y tantos mil y en este caso terminamos con 17 millones le ganamos cinco millones aproximado dependiendo en cuánto los podamos vender este el tema de la skin que te decías son estas zapatos zapatos de cazaconejos nos vamos a buscarla de una vez toda completa para que ustedes vean la skin que podemos adquirir con con este evento a ver dónde está es esta que es una a ver la capa es esta y el croma que no lo tengo que esa debería estar por aquí aquí está míralo esta cosa cómo se llama se llama exekútoner exekútoner ok está chulo lo podemos adquirir por cinco mil estos aquí dice que pues dos mil de plata si tú lo quieres comprar en cualquier otro momento pero yo te recomiendo que compres mejor los huevitos esos o los vayas guardando y vean nos va nos da estas habilidades aventamos un conejito un pollito y un animalito raro también está está este atuendo que es el mono de cazaconejos y el gorro de cazaconejos recuerden que también tenemos una adicional que si no me equivoco es esta y esta cuál es el gorro cazaconejos de nieve y también por último esta canasta canasta de cazaconejos estas las podemos canjear por estos huevitos que vamos a estar encontrando en todo si no me equivoco así en todo el continente royal y también este pues bueno al abrir todos estos cofrecitos que se van a estar apareciendo en el continente royal en zona roja y zona negra este vamos a tener la posibilidad de poder encontrar estas estos diferentes atuendos entonces yo creo que no sé si voy a traer un vídeo específico tal vez no creo pero hay que mencionar mucho el 35 por ciento de fama que vamos a tener adicional entonces hay que darle con toda la recolección hay que darle con todo el pv si es que quiere subir alguna rama y así poder este pues pues bueno generar algún beneficio de esto entonces pues espero que se diviertan y demás no entonces pues bueno ya hemos terminado con este gratuito que no está nada mal vamos a ver en cuanto podemos vender vale la pena hacer esto y aquí más que más que aquí en brasilien pues bueno en mi opinión para mí vale la pena en brasilien porque todas las como se llaman los las guarnicionerías en todo el continente royal están sumamente caras y aquí en brasilien están baratas considerando pues que mira podemos vender bastante bien estos caballitos vamos a ver mira se venden 50 en una hora 30 en una obra están en 55 milos de calidad normal estos también están en 55 mil se venden estos un poquito igual pues más o menos un poquito menos como 10 20 estos otros cuánto 12 en una hora 5 en una hora vamos a tomar como 60 y un mil pero vamos a tomar como referencia este precio que son 55 mil 869 y los vamos a multiplicar por 283 que fueron por 283 vamos a poder generarle 15 millones aproximado la verdad es que si es una ganancia considerable este más aparte pues todos los materiales que nos sobraron si están interesados en que traiga un vídeo específico en el cual este podamos ver si se puede generar plata con crafteando estos caballos este pero comprando todos los materiales por favor déjenme lo dieron bajito porque bueno en mi opinión está muy buena este este método de hacer economía incluso los de tier 6 vamos a ver los de tier 6 si es que hay vamos a poner caballo caballo y por el caballo espacio blindado porque también recuerden que tenemos otra opción están en 118 y se venden pues no tanto tal vez en continente royal se vendan bastante más esto es de calidad normal en calidad buena más de lo mismo notable y mucho menos sobresaliente pues como que un poquito tal vez mira ahora nuestra ni uno tal vez en continente royal si se vendan bastante bien eso lo tenemos que investigar más a fondo pero bueno no te quiero hacer más largo el vídeo ahí ya viste más o menos cuánto es lo que vamos a generarle con este crafteito de caballitos de tier 5 blindados la verdad es que en mi opinión es una de las mejores formas de hacer economía en el juego si es que tienes una suculenta y mamalona isla entonces pues nada te agradezco mucho que has visto el vídeo ya sabes que te puedes suscribir activar la campanita si quieres ser parte de frame ahí abajito en la bio del de la descripción vas a poder vas a poder encontrar el link del disco del gremio y pues nada muchas gracias por el vídeo yo soy jj y nos vemos en un siguiente suculento y mamalón vídeo no 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 no